Soy Abraham. Fue Dios quien me puso este nombre, que significa padre de una multitud. Dios me llamó. Debía dejar la tierra de mis padres para ir a la tierra que Él me indicaría. No fue una decisión fácil de tomar. Tendría que dejar atrás toda mi vida, a cambio de dirigirme hacia un destino incierto. No había un mapa. Él dijo que me mostraría hacia dónde debía moverme. Decidí emprender este viaje. La fe fue lo que me movió en cada paso. Creí en que el que me había llamado cumpliría con sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Así inició esta gran aventura, la aventura de conocer a Dios más y más. Muy bien amigos de Iglesia Vida Real, demos un aplauso al Señor, celebrando que estamos juntos y tenemos esta linda oportunidad de estudiar la Palabra del Señor. Continuamos con este lindo viaje, con esta aventura, estudiando a Abraham y su relación con Dios y también creciendo nosotros en esa relación con el Señor. Recordemos que venimos en este viaje y hace 15 días Jorge Diegues nos hizo ver cómo Abraham aprende a no mentir y nosotros fuimos desafiados y aprendimos también a no mentir, a hablar la verdad para que sea Dios quien nos defienda. Hace 8 días junto a Gonzalo Chamorro vimos cómo ser discípulos y la grandeza de un discípulo es tener esa humildad de depender de Dios. Y hoy vamos a hablar también de la aventura de la espera. Hoy vamos a hablar de este término contradictorio, pero hoy vamos a hablar precisamente de la aventura de la espera. ¿Y por qué estamos hablando de la aventura de la espera? No sé si a usted le gusta esperar, pero yo creo que no hay nada más desagradable para nosotros que nos pongan a esperar. Cuando nos dicen, ¿sabe qué? Su vuelo iba a salir a esta hora, pero se retrasó y no sabemos cuánto tiempo. Cuando vamos manejando y la aplicación Waze o qué sé yo nos dice, ¡Ey! Su tiempo de llegar se está retrasando y nos empieza a sumar minutos. Cuando vamos al restaurante de comida rápida y no nos la entregan rápido. Cuando empiezan a postergarnos la entrega de lo que nos habían dicho que iba a ser rápido, eso nos empieza a desesperar. Y por otro lado, no hay nada más gratificante que si a usted le dijeron, mire, le vamos a entregar su traje a las tres de la tarde el día jueves. Usted llega y a las tres se lo tienen listo. Uno dice, no puede ser, qué lindo, qué eficiente. Si a usted le dicen, venga tal día y a usted se lo tienen en tiempo, uno se siente como emocionado. Ahora, cuando a uno lo hacen esperar, y sobre todo cuando a uno no le dan un tiempo de espera, cuando a usted le dicen, mire, espérese y no le vamos a decir para cuándo es que le vamos a entregar este asunto, empieza a crecer la desesperación. Y de hecho la etimología de la palabra desesperación hace referencia a perder la esperanza de que se cumpla un deseo. Y es aquí en donde vamos a aplicar este concepto de la aventura de la espera. Porque en el capítulo 15 de Génesis, vamos a ver como Abraham entiende que él tiene que aprender a esperar en Dios. Porque Dios le ha dado promesas, pero Dios pareciera no tener prisa en el cumplimiento de esas promesas. Y así nos pasa a nosotros con Dios. Dios muchas veces nos promete algo, pero no nos dice para cuándo. Dios no nos dice anota esta fecha. A veces Dios da algunas fechas, pero generalmente Dios anuncia voy a hacer esto en tu vida, voy a hacer esto con tu familia y no nos da una fecha para que se cumpla. ¿Por qué? Porque para relacionarnos con Dios nosotros necesitamos fe. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.1 y 11.6 nos dan un concepto, una definición de lo que es fe. Y es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Para relacionarnos con Dios tú y yo tenemos que tener fe. Y dice acá que sin fe, sin esa convicción de lo que no se ve es imposible agradar. O podríamos decir sin fe es imposible relacionarnos con Dios. Porque es necesario que el que se va a relacionar con Dios, el que se va a acercar a Dios, crea que Dios existe, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy vamos a ver cómo Abraham creció en fe y Dios le enseñó a Abraham a tener fe. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos tener fe. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿quiénes creen que necesitan tener más fe? Yo soy el primero. ¿Quiénes necesitan que Dios incremente su nivel de fe? Hoy lo vamos a decir Señor yo quiero aprender a tener fe. Yo quiero que tú aumentes mi fe. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar esta aventura de la espera. Yo necesito aprender a confiar en ti Señor. Así que vamos a ver cuatro lecciones que Dios enseña a Abraham en este Génesis capítulo 15. Y entonces lo primero es que para tener fe Dios me invita a, en primer lugar, construir sobre lo que ya he visto. Para tener fe Dios me invita a construir sobre lo que yo ya he visto. Génesis 15.1. Quiero invitarlo a que usted lea conmigo este pasaje. Porque quisiera que usted y yo lo sintamos en nuestro sistema y lo creamos hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo digamos todos con fe no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Digamos esta frase final con fe para nosotros no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande esto es una maravillosa promesa y te invito a que tú la tomes para ti yo la he estado tomando para mí y cuando me he sentido temeroso cuando me he sentido inseguro recuerdo Génesis 15.1 y digo no temas Ronnie yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande tomo esta promesa la personalizo para mí y digo si soy hijo del creyente Abraham yo voy a tomar esta promesa para mí y voy a creer que Dios es mi escudo y que mi galardón va a ser grande Dios invita a Abraham a considerar lo que ya pasó en su vida porque Dios le dice en Génesis 15 Abraham yo soy tu escudo porque Dios lo ha defendido. Recuerden lo que vimos hace 15 días con Jorge Diegues como cuando él llega a Egipto en Génesis 12 Abraham se vio tentado a mentir y Dios lo protegió enviando plagas a Faraón para evitar que Faraón tomara a Sarai como mujer. Dios lo protegió con plagas en contra de Faraón y Faraón le devuelve a su esposa le dice porque no me dijiste que Sarai era tu esposa. Luego cuando en el capítulo 14 eso lo vemos con Gonzalo Chamorro el domingo anterior Abraham oye que su sobrino Lot fue secuestrado por Kedorlaomer este rey que junto a otros cuatro reyes cinco en total asaltaron Sodoma y se llevaron presa a mucha gente en cuenta a Lot a su esposa a sus hijas y a mucha gente más. Y escuche esto eran cinco reyes y Abraham logra armar a 318 de sus creados eso es lo que me gusta de la Biblia es un libro histórico no dice eran como 300 eran 318 Y con 318 Abraham logra recuperar a todas esas personas y los trae de regreso con todas las riquezas se encuentra el rey de Sodoma pero también se encuentra a Melquisedec rey de Salem que es representante de Cristo Le entrega los diezmos de todo lo adora como representante de Dios le da los diezmos y por otro lado le da al rey de Sodoma todos los bienes y todas las personas Ahora a raíz de esto Dios le dice a Abraham recuérdate lo que hice por ti y que eso te sirva para creer no temas yo soy tu escudo Es como que Dios le está diciendo a Abraham Abraham sabes por qué lograste tener esas victorias porque yo soy tu escudo Así que a futuro no temas y para ti y para mí yo quiero decirte que necesitamos venir a la iglesia a adorar al Señor constantemente a recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros Porque entonces nuestra fe crece cuando tú y yo venimos aquí a la iglesia y adoramos al Señor y recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros nuestra fe se levanta y nos recordamos No tengo que tener temor porque el Señor es mi escudo Él me defiende y mi galardón será sobremanera grande Quienes creen que el Señor es su escudo aquellos que crean esto demos un aplauso al Señor y digamos Señor tú eres mi escudo Yo desecho el temor porque tú estás conmigo mira lo que dice el Salmo 103 1 a 5 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Cuando adoramos al Señor no solo estamos diciendo muchas gracias sino que nuestra fe se está fortaleciendo y estamos creyendo en el Dios a quien no vemos Pero quien es nuestro escudo y quien va a ser nuestro galardón que maravilloso Así que recuérdate no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Número dos para tener fe Dios me invita a considerar la grandeza de lo que Él hace No solo de lo que Él ya hizo por nosotros y es bueno estar recordando lo que Dios hizo por nosotros y testificarlo a nuestros hijos Testificarlo a nuestros amigos recordarlo nosotros en oración recordarlo cuando venimos a la iglesia Sino también tenemos que considerar la grandeza de lo que Él hace Mira la conversación tan familiar que tiene Abraham con Dios Sabes que cuando nos acercamos a Dios nos acercamos a un Dios que en su amor nos da confianza y nos permite expresarnos Cuando tú y yo lo hacemos con respeto Dios abre la puerta para que nosotros nos podamos expresar Y Dios se le aparece en esta visión y con mucho entusiasmo le dice no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Ahora Abraham con esta confianza de un hijo amado le dice respondió Abraham Señor Jehová y que me darás siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer Dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo de mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Miren que fondo más lindo que nos acaba de poner producción allí Solo imaginemos por un momento que fue lo que pudo haber visto Abraham Yo les he contado a ustedes que en cierta oportunidad estábamos en Israel Y tuve la oportunidad de manejar a las 4 de la mañana veníamos en un Shabbat del sur de Israel Una ciudad que se llama Eilat hacia la capital para tomar el avión Veníamos a las 4 de la mañana y como era un clima desértico no había carros no había luces Pude ver un cielo estrellado que no había luces de ciudad que competían contra las estrellas Y me bajé a ver y me puse a pensar en Génesis 15 5 donde el Señor le dice a Abraham Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar Si miraban las estrellas pero súper brillantes Ahora Dios le dice a Abraham para que crezca tu fe Sabes que tienes que aprender a ver lo que yo hago Y Abraham tiene la confianza como decíamos hace un momento de hablar con Dios Mira esta conversación que tiene Abraham con Dios Y esa es una de mis ilusiones en esta serie Que tú y yo podamos desarrollar esa amistad con Dios como hijo a padre En donde tú y yo podamos conversar con Dios y decirle Señor aquí estoy A que te refieres con esto Padre quiero conversar contigo Como está mi vida Esa es mi ilusión para ti y para mi en esta serie Que crezcamos en nuestra relación con Dios Y aquí Abraham tiene tal relación con Dios Que le pregunta Señor y hablando de eso No te has olvidado de una promesa que me hiciste No me has dado hijo O es acaso que todo lo que me estás dando Y la bendición material que me estás dando Es para que la herede un esclavo nacido en mi casa Y el Señor aprovecha para confirmar a Abraham la promesa Y le dice no te heredará este Eliezer Sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia Así creyó a Jehová y le fue contado por justicia Entonces Dios para aumentar nuestra fe Nos invita a que consideremos el firmamento A que consideremos su creación A que consideremos lo que Él ha hecho Pero sabes que también Dios está invitándonos A que saquemos fe Yo siempre me he pensado pero porque Dios no le dio ese hijo rápido a Abraham No sé si a usted le ha pasado pero hay gente que no quiere tener hijos Y bum le viene un hijo Hay mujeres que salen embarazadas y no querían salir embarazadas Y es una tragedia Ay aquí ya salió embarazada Y hay mujeres que quieren quedar embarazadas y no quedan embarazadas Yo me dice pero como funciona esto Porque no le dio Dios pronto ese hijo a Abraham Simplemente yo no tengo las respuestas Pero una situación que se me ocurre es que Dios estaba probando la fe de Abraham Y que es la fe La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le da y que es galardonador de los que le buscan Así que Dios está probando la fe de Abraham Dios está queriendo que la fe de Abraham crezca Y por eso está este periodo de espera Abraham de veras confías en que yo te puedo dar un hijo Si Señor pero dámelo ya Ya me estoy desesperando Estoy perdiendo la esperanza de que este deseo se cumpla Me estoy poniendo viejo Señor Ya no voy a poder jugar con el tirado en el piso Dámelo ya Y Dios dice sabes que Tienes que confiar en mi Sabes vamos a ver las estrellas Así va a ser tu descendencia Así va a ser tu descendencia Y mira lo que hace Abraham Dice y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Sabes que quiere decir creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Que cuando tú crees a Dios A pesar de que parezca imposible Lo que Él te está prometiendo Dios dice es justo Que le dé lo que le he prometido Porque lo está alcanzando con el brazo de la fe Para relacionarnos con Dios Lo hacemos a través del brazo de la fe Cuando no vemos Cuando no hay evidencia Física De aquella promesa Cuando simplemente Nos respaldamos en que Dios lo dijo Eso es fe Porque Por ejemplo La distancia que hay El tiempo que hay Entre Lo que Dios dijo Y el cumplimiento de la promesa Eso se llena con fe Una vez viene El cumplimiento de la promesa Ya no es necesaria la fe Por ejemplo Si Dios me promete Te voy a dar un pachón verde Y me lo dice En septiembre Entre El tiempo que me lo dijo Hasta que aparece El pachón verde Esto fue llenado con fe Yo estoy a la espera Dios dijo que venía un pachón verde Dios dijo que venía un pachón verde Cuando viene Y lo tengo en la mano Se acabó la fe Porque ya Se dio la promesa Ya Vino el hijo Sucedió el matrimonio Vino la provisión económica Vino la sanidad Etcétera Todo lo anterior Es por fe Y es por eso que Esa es la aventura De la espera Cuando aquello no ha sucedido Y tú sigues todavía A la espera Y dices Dios dijo que lo va a hacer Dios dijo que lo va a hacer Y Él se deleita Cuando tú y yo Decimos Si Dios dijo que lo va a hacer Él lo va a hacer Y para fortalecer esa fe Dios dice Mira mi creación Mira lo que dice Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente Claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo Que no tienen excusa Atención La creación Es la huella de Dios Y cuando nosotros Vemos la creación Podemos entender Que Dios existe Ahora Hablando de eso Hay una gran discusión En el mundo científico Y por un lado Hay científicos que dicen Dios no existe Porque no se puede probar Que Él existe Y cuando vamos A las aulas universitarias Y recibimos filosofía Y algunos en teología Somos recibidos Con ese bombardeo De ideas No sé cómo te está yendo A ti en la universidad Jovencito Si estás con ese Ese tipo de cuestionamientos Y hay gente que dice ¿Sabe qué? No hay pruebas De que Dios exista ¿Dónde está? No hay pruebas Y los científicos Han tratado de probar Que Dios existe Y es imposible Por la ciencia Probar que Dios exista Es más Dios no se deja Comprobar Dios huye De los laboratorios ¿A qué me refiero? Cuando a Jesús Por ejemplo Le decían Los fariseos Y los religiosos Repite ese milagro Les llegaban a contar Jesús abrió los ojos De un ciego O sanó a un leproso O convirtió el agua En vino Le venían a decir Bueno Haz otra vez ese milagro Queremos ver Cómo lo hiciste No No Pero haz un milagro Solo uno Queremos ver Que lo hiciste No ¿Sabes por qué? Porque Dios Huye De que tú compruebes Científicamente Que Él existe O que hace un milagro Porque Él no quiere Ser comprobado Por medio de la ciencia A Él vas a llegar Por medio de la fe No por medio De la ciencia Entonces El mejor argumento Cuando alguien dice Mire Compruebeme Que Dios Existe Es decirle Bueno Compruebeme usted Que Dios no existe Porque igual Un científico No te puede comprobar Que Dios no existe Entonces Nos quedamos Precisamente En el 50% De argumentos Porque hay Muchas Huellas En la creación De diseño Inteligente Y por eso Hay muchos Científicos Que creen En la existencia De Dios Porque dicen Todas las ciencias Exactas Tienen leyes Que se cumplen Y por lo tanto No es casualidad Que haya vida En el planeta Tierra Y que el universo Funcione de la forma Que funciona Aquí hay diseño Por ejemplo Johannes Kepler Que vivió entre 1571 Y 1630 Que era un luterano Que revolucionó Las matemáticas Y la astronomía Y además Escribía sobre teología Era un científico Que creía en Dios John Dalton Fundador de la moderna Teoría atómica Y que era un convencido Cuáquero Que abrió una escuela En un granero Para avanzar La educación John William Herschel Que vivió entre 1792 Y 1871 Él fundó La sociedad analítica De Cambridge E inventó un aparato Para medir La energía solar Y catalogó Los cielos del sur Fue además Piadoso cristiano Jurista Poeta Y traductor De Homero Y otro más Arthur Stanley Eddington Que vivió entre 1882 Y 1944 Extraordinario Matemático Que dominó La teoría De las estrellas ¿Qué estamos diciendo? Cuando vemos El firmamento Crece nuestra fe Porque Ahí vemos La huella Del creador Veamos este documento Cuando Dios Le dijo a Abraham Que contara Las estrellas Él no podría Jamás imaginar La magnitud De lo que Dios Hacía referencia La grandeza Del universo Va más allá De la comprensión Humana Su escala Se caracteriza Por números Y dimensiones Que desafían Nuestras experiencias Cotidianas Según las observaciones Astronómicas Actuales Se estima Que el diámetro De la Vía Láctea Es de 100.000 Años luz Y el universo Observable Tiene una dimensión De unos 93.000 Millones De años luz Y está compuesto Por galaxias Estrellas Planetas Y otros cuerpos Celestes Estos fenómenos Son tan numerosos Que evocan Un sentido De asombro Y maravilla En nosotros Se estima Que existen Alrededor De 2 billones De galaxias En el universo Observable Cada una Rebosante De una miriada De estrellas El número De estrellas Es tan vasto Que supera El conteo Total De granos De arena En las playas De la Tierra Nuestra galaxia La Vía Láctea Es solo una Entre este número Casi inconcebible De galaxias Y alberga Entre 200 Y 400 Mil millones De estrellas Cada estrella Potencialmente Alberga Un sistema De planetas Y se estima Que hay más Exoplanetas En nuestra galaxia Que estrellas Cuando escalamos Esto al universo Observable Los números Se vuelven Simplemente Asombrosos Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos Salmos 19 1 Demos fuerte Ese aplauso Al Señor Por su creación Lo vemos En la huella De la creación Que hemos visto Hasta ahora Para tener fe Dios nos invita A construir Sobre lo que ya Hemos visto Sobre lo que Él ha hecho En nuestras vidas Número dos Consideramos también La grandeza De lo que Él hace Número tres Para tener fe Dios me invita A confiar En que sus promesas Son trascendentes Eso quiere decir Que sus promesas No solo tienen Cumplimiento En nuestra vida Sino puede ser Que aún Vamos a estar En su presencia Y sus promesas Van a tener Cumplimiento En el versículo 7 De Génesis 15 Dice Y le dijo Yo soy Jehová Que te saqué De la tierra De Ur De los caldeos Para darte A heredar Esta tierra Y Él le respondió Señor Jehová En que conoceré Que la he de Heredar Y Él le dijo Tráeme Una becerra De tres años Y una cabra De tres años Y un carnero De tres años Y una tórtola También Y un palomino Y tomó Él todo esto Y los partió Por la mitad Y puso Cada mitad Enfrente La una De la otra Mas no partió Las aves Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos Muertos Y Abraham Las ahuyentaba Mas A la caída Del sol Sobrecogió Un sueño A Abraham Y aquí Que el temor De una grande Oscuridad Cayó sobre él Entonces Jehová Dijo a Abraham Ten por cierto Ten por cierto Que tu descendencia Morará En tierra Ajena Y será Esclava Allí Y será Oprimida Cuatrocientos Años Mas también A la nación A la cual Servirán Juzgaré yo Y después De esto Saldrán Con gran Riqueza Y tú Vendrás A tus padres En paz Y serás Sepultado En buena Vejez Y en la Cuarta generación Volverán Acá Porque aún No ha llegado A su colmo La maldad Del amorreo Hasta aquí Mire que Maravilloso Abraham está Teniendo una Conversación Con Dios Y entonces Dios le dice Yo soy Jehová Que te sacó De Ur de los Caldeos Para darte A heredar Esta tierra Y Abraham le dice Señor Dame una prueba De que voy a heredar Esta tierra Y entonces Dios le dice Tráeme una ofrenda Y tráeme Una becerra De tres años Una cabra De tres años Un carnero De tres años Una tórtola Tórtola Y un palomino Aquí Dios Prepara Un acto Simbólico De un pacto Y Abraham Trae estos Animales Los parte Por la mitad Ya vamos a entender Que significa Esto Pero otra vez Empieza un tiempo De espera No se dice Cuanto Esperó Abraham Pero Él parte Los animales Y empieza a esperar A ver que va a hacer Dios Y Dios no hace nada Es más Empiezan a bajar Aves de rapiña Y Abraham Sigue esperando Dios Es que una vez más Relacionarnos con Dios Requiere fe Y dice que Abraham estuvo espantando Las aves de rapiña Porque sabía que Dios Iba a aparecer Pero Dios no hacía nada Llegó la tarde Y dice que Abraham le dio sueño Y hasta miedo le dio Y Dios no aparecía Finalmente en la noche Dice Apareció un como horno De fuego Y bueno Ya lo vamos a ver Pero antes de eso En ese momento De adoración Finalmente aparece Dios Y le da El anuncio De lo que viene A futuro Y te quiero Destacar Que las promesas De Dios Son trascendentes Hay promesas Que Dios te va a dar Para esta semana Hay promesas Que Dios te va a dar Para el año entrante Hay promesas Que Dios te va a dar Para tal vez Dentro de 10 años Y hay cosas Que tal vez Son tus hijos O nietos Que van a ver Su cumplimiento Porque aquí Dios le anuncia A Abraham O le profetiza Diríamos Lo que viene Porque dice Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava Y será oprimida 400 años Le están anunciando Lo que van a ser Sus descendientes Cuatro generaciones Adelante Dice Más a la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Y tu vendrás A tus padres en paz Y serás sepultado En buena vejez Es decir Abraham Esto ya no lo vas a ver tu Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún No ha llegado A su colmo La maldad Del amorreo Que quiere decir esto Tu y yo debemos orar Porque hay promesas Que no las vas a ver Cumplidas tu En tu vida Si no las vamos a ver Cumplidas en nuestros hijos Nietos y bisnietos Y nosotros debemos orar Por nuestros hijos Nietos y bisnietos Por sus esposas Y por sus hijos Y por sus nietos Si el Señor no ha venido Nosotros debemos Seguir orando Por nuestras futuras Generaciones Para que Se cumpla En ellos Esas promesas Y otra cosa Te quiero decir Hay promesas de Dios Que nosotros queremos Verlas cumplidas De una forma Pero Dios Las va a cumplir De otra Muchas veces Dios anuncia algo Y nosotros Nos lo imaginamos De una forma Pero Dios Está pensando En otra cosa Y Él es soberano Y tenemos que Nosotros rendirnos A su sabiduría Y a su soberanía En este momento Quiero presentarte A una familia Querida de la iglesia Es Luis y Karol Pinto Ellos por muchos años Estuvieron pidiendo Al Señor Unos hijos Y estuvimos orando Con ellos Orando y llorando Para serte honesto Y Karol y Luis Oramos y lloramos Juntos Por esa promesa Y Dios les decía Van a ser padres Y van a ser padres Y venían profetas Que no los conocían Y les daban palabra Y finalmente Dios quiso traer A los hijos De Luis A las hijas De Luis y Karol A través de la adopción Pero ahora Que se las trajo Todas las promesas Que Dios les dio Empiezan a encajar Yo quiero Que escuches De Luis y Karol Como Dios cumplió La promesa Que les había hecho Veamos Hace dos años Un poco más De dos años Yo nunca tomo siesta Pero esa tarde Vine a la oficina Muy cansada Y me acosté En la cama A dormir Y dije Voy a dormirme Unos 15 minutos Y puse la alarma Y soñé Que está en un campo verde Corriendo Con una niña Aproximadamente De 4 o 5 años Y lo recuerdo Muy bien Y esa niña Tenía un Un ganchito De forma de mariposa En el pelo Lo increíble Fue que dos semanas Después Mi hermano Manuel Me llama y me dice Mira tuve un sueño Me impresionó mucho Y te lo quiero contar Soñé Que yo estaba corriendo Con una niña Pero esa niña Me dijo Tío Tío Y yo le hice la pregunta A Manuel ¿Hay algún detalle En particular Que recordes En el sueño? Y él me dice Sí Recuerdo que tenía Un gancho De forma de mariposa Eso me impresionó Eso me impresionó mucho Decidimos Empezar un proceso De adopción Me recuerdo Que los encargados Del Consejo Nacional De Adopciones Me preguntaron a mí Señor Pinto ¿Usted qué quisiera? Tener una niña Un niño Y me picaba Por decir Una niña Pero con el ánimo De no decir Una niña en particular Dije No importa lo que Dios quiera A principios de este año Recibo una llamada Y me dicen Señor Pinto Usted y su esposa Carol Ya son padres De dos niñas Yo no sabía Si Gritar ahí mismo De la alegría Pero después Dije dos O del miedo O del miedo Sí Porque dos niñas Yo soñaba con una niña Y el Señor Me concedió dos niñas Cuando pasa el tiempo Y empezamos con el proceso Con estas dos niñas El día que las concedí Cuando las conocemos en persona Recuerdo que Fátima Corrió hacia mí Y me gritó Papi Por primera vez La veía por primera vez En persona Aunque ya la conocíamos En foto Pero cuando ella Me grita Papi De lejos Y sale a abrazarme Yo la abrazo Y lo que le veo Es exactamente El moño De mariposa Que tenía La chica Que las cuidaba A ellas Me cuenta Porque yo le cuento Este testimonio A ella Luis Estábamos corriendo Y las estábamos vistiendo Pero mi hermana Por equivocación Le cambió El moño El moño De mariposa Que tenía que Llevar Valentina Que llevaba Fátima Por error Y yo le digo No, no fue un error Eso fue Parte de los detalles Que Dios tuvo Con nosotros Un amigo Me dice Has hecho el recuento De todas las palabras Que Dios te dio Y como yo lo escribo Todo Lo documento Todo Recibí una palabra Profética Por medio De un profeta Y esa palabra Impactó mucho Mi vida Y la impacta Todavía mucho más Hoy en día Parte de lo que Ese profeta Me dijo Fue Tú eres padre Y yo pensé Dentro de mí Cuando él me estaba Diciendo eso Yo ni siquiera Tengo hijos Puede ser que se refiera A que soy Padre espiritual En el área espiritual Sí, padre Espiritual de personas Me percaté Que en esa fecha Que el profeta Me dio esa palabra Fátima ya existía Ella ya estaba En este mundo Yo entendí Que era un detalle Más de lo que Dios estaba Haciendo con nuestra vida Con mi vida propia Con nosotros Como pareja Con Carol Estas palabras Son lo que va Sostentando Nuestro caminar Y el Señor Nos dio Isaías 44 3 al 4 Que dice Regaré con agua La tierra sedienta Y con arroyos El suelo seco Derramaré mi espíritu Sobre tu descendencia Y mi bendición Sobre tus vástagos Y brotarán Como hierba En un prado Como sauces Junto a arroyos Y la verdad que Después que nos llamaron El proceso fue tan rápido Estábamos Asustados Porque veníamos De un proceso Súper lento De esperar muchísimo De enviar documentos De hacer cosas Y tener mucho tiempo De espera Gracias a Dios Todo fue milagroso Desde el momento Que nos conocimos Al terminar La primera visita El primer encuentro El psicólogo Nos dice Miren Ha sido algo Supernatural Sobrenatural Esto Las niñas Se apegaron A ustedes Como que ya los conocieran Nos dijeron Que iban a hacer 10 visitas Continuas Después nos la bajaron A 7 visitas Continuas Y al final El psicólogo Nos dice Miren El apego Ha sido milagroso El apego Ha sido Súper rápido Que las van a tener Antes en casa Entonces conocimos A Fátima y a Valentina Un día jueves Y el día miércoles Nos citaron En el Consejo Nacional Para irlas A recoger Ya para que se inieran Para siempre A casa El Señor Nos ha ido mostrando En todo este proceso Que Él siempre ha sido bueno Que Él siempre ha sido fiel Que Él siempre ha estado Que nunca se ha ido Y hemos encontrado El gozo En Él Porque Su Espíritu Santo Ha estado acá Solo que ahora Podemos compartirlo Y ese gozo Es multiplicado Y hoy celebramos Esa palabra Que Dios Nos dio Demos fuerte Ese aplauso Al Señor Dígame Si no es emocionante Esto Las promesas De Dios Se cumplen Son trascendentes Pero muchas veces No tienen la forma Que nosotros Nos habíamos imaginado Pero sabe que Son buenas Y cuando Me contaba Luis Pinto Que fue el profeta Horacio Que le dice Ya eres padre Y Luis diciendo Como así Que ya soy padre Y ahora Que su amigo Le dice Ya hiciste bien Las cuentas Y él descubre Que cuando el profeta Horacio Le dijo Ya eres padre Fátima Su hija mayor Tenía 15 días De nacida Dios estaba haciendo Cosas Dios hace cosas Que nosotros No entendemos Y cuando tenemos Esta relación Con él Simplemente Tenemos que confiar Señor Yo no entiendo Que estás diciendo Pero confío En que tú Me llevas En tus manos Entonces Para tener fe en Dios Él me invita A uno Construir Sobre lo que ya he visto Aquellos milagros Del pasado Fortalecen mi fe Dos Considerar la grandeza De lo que él hace Ver lo que él ya ha hecho Y saber Dios es todopoderoso Él es mi escudo Número tres Confiar en que sus promesas Son trascendentes Van más allá de mi vida Y por lo tanto Van a tener tal vez Otra forma Pero número cuatro Para tener fe Dios me invita A creer Que Él es quien promete Y quien paga Las consecuencias Atención a esto Para tener fe Dios me invita A creer Que él es quien promete Y quien paga Las consecuencias Aquí vemos El pacto de Dios Con Abraham Y Abraham Obedece Y toma A estos animales Los parte en dos Porque recuérdense Que Dios le dijo Tráeme una becerra De tres años Una cabra De tres años Y un carnero De tres años Y los partes en dos Y Abraham Los parte en dos Y empieza a esperar Empieza a esperar Y nada sucede Como decíamos Bajan aves de rapiña Abraham nos tiene Que espantar Empieza a oscurecer Le da sueño Le da miedo Y no pasa nada Dios sigue probando Su fe Y Abraham puede pensar Bueno Dios ¿Para qué me hiciste Partir esos animales? No vas a bajar Ya es de noche Llevo horas Esperándote ¿Cuánto has esperado A Dios Para que te hable? Pastor fíjese Que yo he querido Que Dios me hable Pero no me habla ¿Cuánto Lo has esperado? ¿Cinco? ¿Diez minutos? ¿Quince? Abraham lo esperó Horas Y finalmente Dice Génesis 15-7 Perdón 15-17 Y sucedió Que puesto el sol Y ya oscurecido Se veía un horno Humeando Ahí empieza a parecer Algo sobrenatural Y una torcha De fuego Que paseaba Entre los animales Divididos Y aquel día Y aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Desde el río De Egipto Hasta el río Grande El río Eufratis La tierra De los Ceneos De los Ceneseos De los Cadmoneos Los Ceteos Los Fereceos Los Refaitas Los Amorreos Los Cananeos Los Jerjeseos Y los Jebuseos Y usted me dirá Pastor ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué era esto? Los animales Divididos Ahora nosotros En la Actualidad Cuando hacemos Un contrato Los contratos Tienen las Cláusulas Que implican ¿Qué sucede? Si alguien rompe El contrato Y ahí están Esas cláusulas Que tienen Las penas O Las Las Cláusulas De Reparación De daños Si alguien rompe Ese contrato En aquel tiempo Hacer un pacto Era precisamente Esto Cuando Dos personas Hacían un pacto Partían los animales Y los dos Pasaban en medio De los animales Y lo que Implicaba esto Era Así Le suceda Al que rompa Este pacto Que lo partan En dos Como están Estos Animales Partidos Esto era un pacto Y es por eso Que el matrimonio Es un pacto Cuando nosotros Nos comprometemos En el pacto Matrimonial Estamos diciendo Yo me voy a unir Con mi esposa Para siempre Eso es un pacto Matrimonial Y aquí Dios Hace un pacto Con Abraham Y le dice Yo voy a hacer Un pacto Contigo Que esta tierra Va a ser Tuya Pero sabe Que es lo interesante Dios No Invita Abraham A pasar En medio De los animales Solo Dios Pasa en medio De los animales Porque dice Que una Antorcha De fuego Que pasaba Entre los animales Divididos Sabes Cuál es la Implicación De esto Que Dios Le dice Abraham Yo juro Que voy a cumplir Este pacto Y si tú fallas Yo voy a cumplir O yo voy a pagar Las consecuencias Si tú fallas En este pacto Y ese es el mensaje Del Evangelio Sabes cuál es el mensaje Del Evangelio Que Dios Es el que asegura Que nos ama Y si nosotros fallamos Él paga En la persona De Jesucristo Las consecuencias De nuestros errores Porque si no fuera así Nosotros fallaríamos Y nosotros seríamos Los primeros Que seríamos Partidos en dos Pero Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Dice la escritura Que Dios nos ama Tanto Y Él conoce Nuestra debilidad Que Él Envió a su Hijo Jesucristo A morir por nosotros Porque Él sabía Que íbamos a fallar Y vemos en este pacto Como Dios pasa Él solo Representado En esa antorcha De fuego Espero que Oscureciera Para que Abraham No lo viera Y se representó En esa antorcha De fuego Pasando Él diciendo Te prometo Que voy a cumplir Esa promesa Y si alguien falla Yo voy a pagar Las consecuencias Voy a bajar En la persona De Jesucristo A pagar Esas consecuencias Y ese es el pacto Que Dios Hace con nosotros Para tener fe Debo creer Que Él es quien Promete Y quien paga Las consecuencias Y ese es el Dios Al cual estamos Conociendo En este viaje Ese Dios Al cual Debemos esperar Y obviamente Por eso se llama La aventura De la espera Pero es ese Dios Que nos dice Yo estoy contigo Yo soy tu escudo Es ese Dios Que te dice Mira como te he protegido Y que eso Alimente tu fe Mira lo que he hecho En el universo Y que eso Alimente tu fe Es ese Dios Que te dice Aunque no entiendas Mis promesas Yo las voy a cumplir Y es ese Dios Que te dice Si tú quieres Entrar en pacto Conmigo Yo te lo prometo Y yo voy a pagar Las consecuencias Que es lo que tenemos Que hacer con nosotros Estar dispuestos Estar dispuestos Que tuvo que hacer Abraham Tomar tres animales Lo que puso Abraham Era muy mínimo En comparación Al compromiso Que Dios tomo Con él Y eso es lo que Dios pide de nosotros Dios pide de nosotros Tan poquito Dios nos dice Entrégame tu vida Dios nos dice Solo está dispuesto A entregarme tu vida Que es tan poco Y yo voy a entrar En pacto contigo Y yo voy a pagar Las consecuencias De todo Y ese es el tremendo Mensaje del Evangelio Y aún así Hay gente que se resiste Y aún así Hay gente que dice No, no quiero Pero Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Y hoy Yo quiero invitarte A que tú Como Abraham Puedas decir Dios Yo quiero llegar A conocerte Yo quiero crecer En fe Hoy entiendo Lo que has hecho Por mí Y entiendo Que has tenido Milagros Para conmigo Tú has estado Allí Y puedo decirle A mi alma Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Yo quiero mirar A la creación Y decir Si ahí Dios Está conmigo Yo quiero entender Has hecho promesas Que tal vez No comprendo A cabalidad Pero sé Que en mi vida O en la vida De mis hijos Se van a cumplir Pero sobre todo Señor Yo quiero estar seguro De que yo entro En pacto contigo Porque tú eres el Dios Que promete Y quien paga Las consecuencias Oye Si tú No has entrado En pacto Con el Señor Yo quiero Invitarte Que tú entres En pacto Con Él Si tú No estás seguro De haber entregado Tu vida A Cristo Jesús Quiero invitarte A que tú Hoy reflexiones Y le digas Dios Yo quiero Entrar en pacto Contigo Recibir Esa vida Que tú tienes Para mí Recibir El regalo Gratuito De tu salvación Porque es el mejor Regalo Que tú me puedes dar Quiero Aprender A confiar En ti Que tal si nos ponemos De pie Y vamos a entonar Esta canción Que se llama Mi esperanza Y vamos a decirle Señor Mi esperanza Está en ti Y si está en ti Mi esperanza Es firme Cantemos Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto un monte Vaya a escalar Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice Y se llama Ahí en lo oscuro Tu amor profundo Cruzó las sombras Y me alcanzó Te has consumado Y el fin escrito Mi esperanza Está en Jesús ¿Quién imagina Soy perdonado? Soy perdonado Soy perdonado El rey de reyes Me adoptó Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza Está en Jesús Oh aleluya Oh aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Y en su nombre hay salvación Mi esperanza Mi esperanza Está en Jesús Oh aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Aleluya Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza Está en Jesús En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Por primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la leí Fue allí Corri 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 Si alguien quisiera como lo hizo Abraham en esa oportunidad de entrar en pacto con Dios Si no has entrado en pacto con el Señor y le quieres decir Señor yo quiero entrar en pacto contigo Y aprovechar, ser beneficiario de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz Puedes repetir conmigo esta oración si lo haces con fe vas a pasar de muerte a vida Di conmigo Señor Jesús hoy quiero como lo hizo Abraham Por la fe entrar en pacto contigo Señor y creer que tu vida es implantada en mí Quiero creer en el Dios que hace la promesa y que paga las consecuencias Yo quiero tener la confianza de que mi vida está escondida contigo Y que al morir yo voy a estar contigo y voy a ver el cumplimiento de todas estas promesas Quiero estar confiado en que tu eres mi escudo Señor Quiero estar confiado en que aunque no entienda algunas promesas Sé que tu las vas a cumplir Te pido que perdones mis pecados, que perdones mi incredulidad Yo quiero confiar en ti Gracias Señor Jesús en tu nombre oramos Amén, Amén Muy bien, demos un aplauso al Señor por aquellas personas que hoy han entregado su corazón a Cristo Jesús Al salir quisiéramos orar por ti en punto de partida Y animarte a que sigas adelante en tu nueva vida cristiana Bien y ahora tengo el privilegio de invitarte a que preparemos nuestros regalos, nuestras ofrendas al Señor Y quiero tomar la de Génesis 15, 9 Que es cuando Abraham le pregunta al Señor Y en que conoceré que heredaré esta tierra Y el Señor le dijo tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años Y una tórtola y también un palomín Quiero hablarte del poder de una ofrenda Siempre que un ser humano trae una ofrenda a Dios Genera una bendición de parte de Dios Sucedió con Noé Inmediatamente al bajar del arca Noé hace una ofrenda de agradecimiento a Dios Y Dios lo bendice y se compromete a no traer otro diluvio Cuando Salomón hace un holocausto de mil animales Dios se le aparece y le dice que quieres que te dé Y así vas a ver la incidencia Cada vez que hubo una ofrenda Cuando es de un corazón agradecido Eso toca el corazón de Dios Y en este caso Dios instruye a Abraham Para que hagamos el pacto Quiero que me traigas una ofrenda Y en este caso eran estos animales Cuando nosotros de corazón traemos una ofrenda al Señor Y reconocemos que Él es nuestro proveedor Entonces eso abre la puerta para que Él nos bendiga Como dice Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes y con las promicias de todos tus frutos Entonces Él va a traer abundancia Y a tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto Vamos entonces ahora a ofrendar Vamos a decirle Señor muchas gracias Por las victorias económicas que Tú nos has dado Pero sobre todo vamos a decirle queremos agradarte con esta ofrenda Y yo como ministro de esta casa Voy a invocar esta bendición de Dios sobre tu vida Para que vengas a abundancia Y puedas seguir siendo generoso Con la obra del Señor y con los necesitados Vamos a orar Padre bendito llegamos delante de Ti Trayendo nuestras ofrendas Así como Abraham trajo los diezmos a Melquisedec Así como en este caso Él trae estos animales Y desata ese pacto delante de Ti Ahora Señor venimos nosotros Con un corazón agradecido Trayendo nuestras ofrendas Para agradar tu corazón Para decirte gracias por las victorias que nos has dado Y yo como ministro de esta casa Bendigo a cada familia de Iglesia Vida Real Y te pido que Tu abundancia Venga a cada familia Y que nos prepare para ser generosos Que haya tal abundancia Que podamos seguir siendo generosos en Tu casa Y generosos con los necesitados Gracias Señor Confiamos en Tu provisión En Tu nombre oramos Amén Amén Podemos ofrendar Ya sea en los números que aparecen en pantalla O en los buzones que están al frente Oh Aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en Su nombre hay salvación Mi esperanza Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Oh Aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús